Acá andamos en la feria, miren ropa de los perros de Argentina. Mirá allá hay de Argentina, la camiseta de Argentina. Allá, mirá. Brasil. De Brasil. Desde cuando. Mirá que él que lindo. Para la lluvia. Ah, para la lluvia. Y es que está aquí hasta mirada más, hay lluvia regresando y se los mojados. En algunos lados hay. Es mejor internet con con. Ay. Vamos a grabar allá, que a las viejas no les gusta que graben. Están vendiendo la comida. Por eso me dice una, ayer, ¿por qué no te haces un buzo que diga, youtuber Corea? Para que sepan que. Que es para YouTube. Que no sé en dónde es que andás. También. Pero tengo que mandar a hacerme una remera. No les va a gustar que esté grabando mientras que están comiendo. Sí. Acá tenés otra casa de perros. Los hanbok. Ahí ya tienen hanbok. Miren los hanbok para perritos. Es grande esta casa. Ahí ya es frío. ¿Eh? Ahí ya es frío. Ah, sí, esto es tan perro. Pionda. Piot, piot. Piot, piot. Piot, piot. Ah, sí, esto es tan perro. Ah. Piot. Piot. Esta vieja la otra vez me preguntó. ¿Para qué preguntaba? Porque quería preguntar. Acá hay puestos de comida. Comida callejera. ¿Qué ropa de esto? Es ropa de niñas, ¿no? Acá. Ay, qué hermosa que esté ese vestidito de niña. Me encanta. Si tuviera una niña, él se lo compró. No tengo niña, señora. Ni voy a tener. Algún día tendré una nieta. Niña. Bueno, acá hay unos puestos callejeros, pero en algunos lugares como que te miran con mala cara por grabar. Y más comida callejera. Sí. Y más la comida callejera. Sí. Acá venden. Kimpap, mandú. Chotok. Jotok. 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 Y no hay muchos puestos ahora. Y. Paz, tremenda cola para comer Jotok. y acá venden goguma waffles yo ya estoy tan llena que no quiero pensar en comer comimos mucho ahí venden mandú un día que venga con hambre como y bueno no hay mucho para mostrar acá la calle hoy les grabé un pedacito de cada lugar pero hoy no hay mucho vamos a fumar le te digo como que vos comés bueno acá les traje hoy a mirar un poco de ropa ya que siempre me piden que les muestre ropa a ver vamos a sacar una fotito a la ropa está linda la ropa acá no sé cuánto estoy 30.000 está linda me encanta pero para mí son chicas está buena esa acá hay medias acá hay paraguas me piden que les grabe ropa miren acá hay mascarilla esas están lindas acá hay ropa de hombre no o de mujer no de mujer y de hombre vaqueros esto es de hombres a ver a ver que ropa esta ropa está cara eso es tan barato está lindo me gusta eso te sirve para andar re barato 6.000 me gusta acá hay vestidos y blusas está lindo está lindo este sí sí el otro sí está bueno y el color está lindo como ven acá hay ropa pero es como para más mayor no es para chicas jóvenes acá también ella tiene 15 años quinceañera quinceañera acá estamos paseando un poco por abajo está lindo solo negro esta casa no es muy barata este está lindo el negro fresco aquí hay pantalones blusas blusas esto de hombres sartenes hay que lindo la batería toda de ese color nueva ¡Ah, mi ojo, ¿verdad? ¡Ah, mi ojo, ¿verdad? ¡Más cariño! Acá estamos abajo del metro Voy a acompañar a mi amiga A tomarse el metro Después me voy para casa Mi amiga misteriosa Todas mis amigas son misteriosas No tienen cara Alcohólica misteriosa Y ella toma cerveza Sí, cinco botellas Dijo Miren esto para niñas Niñas, niñas Sí Para niños Para tu estilo Ah, quince, cierto Este señor también lo conozco Desde que mis hijos eran chiquitos Acá siempre Siempre compraba Pero tenía otra tienda antes Ahora está más grande Ahora creció Ese vestidito que te compraste está bueno ¿Está bien fresa? Sí Espera, córrete Ya te vieron Pero con la máscara De coposito delantero Sí Pero para una cinturita Mira qué cinturita Mira esto Qué cinturita Aquí la tengo Wow, esto es una belleza Ahora yo Ahora yo Nacuñan ponda Ahora yo Ni ganzaro Dice, no hay talle, no hay talle Yo no estaba mirando para comprar yo Pero qué atrevida No hay talle, no hay talle Me dice Si yo no estaba comprando Para mirar yo Lo compré yo Que son atrevidas estas coreanas La estaba mirando la ropa Para Pero qué atrevidas que son Pero no puedo mirar algo Porque ya me denso que es para mí Además que le estoy sacando fotos a la ropa No le estoy Ni me la pienso probar Ni pensar que me sirve a mí Para que vean gente Lo groseras que son Estoy mirando una ropa Para sacarle foto a ustedes Y vino la coreana a decirme Que no hay talle para mí Y yo estaba grabando todo Ya sé que no hay talle para mí Todo eso es lo que estaba diciendo La cinturita del vestido No me entra ni en una pierna No me entra ni en una pierna Pero yo soy mongólica Ay Dios Estas coreanas me hacen enojar Y serán atrevidas Parece que uno no puede mirar la ropa Porque ya voy a probármela A ver si me sirve Dios mío Dios mío Ven con esto uno tiene que lidiar toda la vida en este país Con las coreanas estas maleducadas Además que mismo es lo que estábamos hablando El tamaño que tenía el vestido Nadie le preguntó nada Para que venga a decirme Que no había talle Y yo no le pregunté nada Bueno ahora sí vamos a la parte del metro Cuando le dije ahora yo seguía diciéndome Pero no hay talle Y después me preguntaban si en el shopping me hacían En el shopping lote me habían hecho Alguna vez me habían hecho bullying Nunca en el shopping lote En estos pichis puestos de ropa Yo en el shopping lote he ido He sacado fotos Y nadie me dijo nada Y aquí estas viejas De barrio metiches Estas viejas maleducadas De barrio de De cuarta Atrevidas Dios Ahora te digo donde te tomás Acá Somián Sí Bueno Mi amiga se va a ir Y yo me voy a tomar mi bus arriba Ya me vieron una pelea en vivo Grabada y todo Quedó la pelea Dios mío No gracias No Miren qué linda esta ropa para chicas jóvenes Esta está buena Me gusta Aquí el vestidito también ¿Cuánto sale? Está lindo Mi amiga ya se fue Me quedé sola Mi amiga ya se fue Me quedé sola Bueno Bueno Chicas, chicas Hoy les voy a subir el video A la pelea Pelea no Pero qué vieja atrevida Mirá yo mirando ropa Asombrada de lo chiquita que era el talle Y la vieja a venir a decir Saigopso Saigopso Que no había talle para mí Yo no estaba mirando para comprar Es increíble las cosas que hacen acá Hay gente que es bien atrevida Bien atrevida Dios mío Y bueno Yo no me callo la boca No me callo la boca Bien, acá tienen el metro Tengo que ir por acá Porque Tengo que ir a tomarme el bus Entonces Tengo que subir por acá Ya me voy a tomar el bus Para ir a casa Ya comimos Paseamos Ahora me toca irme Miren qué lindo esto Para las chicas jóvenes Que me piden que quieren Que les muestre ropa Esto está lindo Mejor no saco Porque tiene una cara La dueña del Del local Una cara antipática Impresionante No me acuerdo Si subo por acá Para tomar el El No me acuerdo Si subo por acá O no Para tomar el Creo que no hay escalera De este lado Que yo voy Tan linda está Para ustedes Chicas jóvenes Bueno chicas Las voy a dejar Hoy Ya hoy Grabe bastante En la calle Zapatitos Bye Bye No me acuerdo